Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance de desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 43 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios, pero antes déjame recordar que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia Yambre, Alfa, Beta y Omega lucharon a muerte por este primer desafío del ciclo, los ganadores fueron el equipo Beta, se ganaron 20 millones de pesos y de segundo lugar quedó el equipo Omega, por su parte Beta sentenció al primer hombre que irá a muerte en el box negro, que fue Santi del equipo Alfa, Para este avance se llevará a cabo el desafío de sentencia y servicios, Alfa, Beta y Omega lucharán por la luz, el agua, el gas y sobre todo el arriendo de la casa. En este avance se sentenciará al segundo hombre que irá a muerte en el box negro, ¿quién crees que ganará este desafío de sentencia y servicios? Alfa, Beta u Omega, déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!